no sé cómo ese dinero que supuestamente aprobado mucho dinero para los para los otros grupos que decidan que utilice la gala eso va a tocar obviamente en su parte de dinero pero como tú dices habrá una gran parte que no tiene los recursos ya ya que lo que el ayuntamiento le no es mucho entonces va a quedar dinero para los que aprobaron eso exactamente en la nega nosotros el grupo de carnaval nos retiramos de carnaval desde que meten a un maravillera la cultura hoy que ponemos más y no saben que hay un cínico meto una gente que no sabe que hay mucha gente que sabe muchas personas que tienen conocimiento se sabe lo que es que no grupo en todos esos años hemos hecho aquí el otro año nosotros tuvimos un conflicto con él porque la gente trata los celulares nosotros teníamos una calle la gente trata los celulares le di un dinero a él para que decorara la cueva entonces quería sacar de esa calle y